Dices que lo maestro terminó y que no te pide explicación Si es que has encontrado quien te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Dices que ya todo se acabó y que no te pide explicación Si es que has encontrado quien te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar No estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides que fui yo Si tú me lo pides ya me voy Echale el adiós Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar No estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides que fui yo Si tú me lo pides ya me voy No olvides que te quiero No olvides que fui yo Si tú me lo pides ya me voy No olvides que te quiero No olvides que te quiero